Hola a todos, muchas gracias por la introducción y agradecer a Hasicor la oportunidad de poder dar esta charla. Mi nombre es Javier Heredia y junto a mi compañero Jorge Marey vamos a dar una pequeña introducción, una pequeña charla de cómo construimos una plataforma de prestación de microservicios en BBVA. Ambos, tanto Jorge como yo, trabajamos como platform engineer en el departamento de platform protection dentro del área de arquitectura de seguridad de BBVA y junto a otros compañeros pues tenemos la suerte de poder montar una plataforma de prestación de microservicios para despegar servicios de seguridad sobre la misma. Esta plataforma, nosotros la llamamos MAKERS, pues sobre ella recaen muchos servicios de seguridad del banco, servicios de criptografía, de biometría, autenticación. Y bueno, ¿por qué propusimos esta plataforma? ¿Por qué existe esta plataforma a nivel de BBVA? Pues bueno, la idea era extraer a todos estos desarrolladores de estas aplicaciones que comento, de la complejidad de la infraestructura, de tener que tener nociones de sistemas, nociones de redes, nociones de datos, nociones, un montón de cosas que queremos que ellos se ocupen de desarrollar su aplicativo y despegar sobre esta plataforma y un poco olvidarse, ¿no? ¿Qué conseguimos? Pues una eficiencia, una rapidez para que ellos puedan trabajar y olvidarse de estos temas y conseguir que, bueno, que todo el mundo trabaje de la misma manera, que es súper importante e increíble, ¿no? Que todos los departamentos del área de arquitectura de seguridad trabajen en el mismo sentido y, bueno, que compartamos ciertos servicios como son, pues bueno, yo no sé, el envío de logs o el envío de métricas, pues bueno, todo ese tipo de cosas se ha compartido entre todo el mundo y nota que cada uno desarrollar toda esa parte. ¿Qué queríamos al hacer esta plataforma con la suite de Hasicore? Pues bueno, que sea una plataforma muy portable, ¿no? Poder llevarnos esta plataforma a todas las nubes allá donde esté BWDA. Entonces, bueno, no sé, es muy sencillo trasladarla, ¿no? Y que la gente utilice la plataforma de la misma manera que ya sea la nube en la que esté. Da igual que sea una nube en premise, que sea una nube pública y su flujo de trabajo y sus recetas para despegar la plataforma sean idénticas. Eso facilita mucho el astra ese, ¿no? De la nube y ser un poco, pues más rápido, más eficiente. Y bueno, como he comentado, son muchos tipos distintos de servicios los que corren encima y, bueno, pues lo bueno de utilizarlo con la suite de Hasicore, que es muy versátil, poder montar nosotros la plataforma un poco a nuestro gusto, pues encajar todas esas soluciones y bajo una única gobernanza, que es bueno, la administración de la plataforma, para que despeguen y trabajen todos de la misma manera, ¿no? Por contaros un poco los números de la plataforma, ¿vale? Pues la plataforma está despegada en dos clouds, ¿vale? Una cloud pública y una cloud privada, ¿vale? Para, bueno, no mantener toda la carga de trabajo en solo una única cloud, también tenemos la ventaja de, bueno, de que, pues muchos aplicativos por regulación, pues no pueden estar en nube pública y pues tienen su carga de trabajo, tienen que residir en nube privada, entonces, bueno, esa versatilidad de poder contar a día de hoy con dos nubes. La plataforma está despegada en cuatro regiones, ¿vale? geográficas, que serían, bueno, España, México, Dublín y Virginia, y bueno, contamos con dos entornos de plataforma para que ellos puedan realizar desarrollos, etcétera, pruebas de carga, estrés, etcétera, y bueno, un entorno más productivo. Si bien, bueno, este entorno productivo, bueno, pues estamos hablando de alrededor de unos 8.000 contenedores corriendo, en torno a 1.000 servicios únicos en el mismo, y bueno, estamos manejando en torno a unos 1.000 nubes, ¿vale? En torno productivo. El stack tecnológico que utilizamos, pues bueno, es el stack tecnológico de Hasicor para la plataforma, bueno, pues sería Nomad Consulibot. Utilizamos, no voy a entrar mucho en detalle de cómo se utilizan y cómo las ventajas que tenemos de poder utilizar estos servicios, porque queremos destinar un poco más la presentación a cómo construimos, más que cómo se usa, ¿vale? Igual en otra charla podríamos contar un poco las bondades de lo que hay montado por encima de la propia plataforma, ¿no? Y lo que es, pero hoy vamos a centrarnos mucho en la parte de lo que hay debajo, ¿no? Lo que no se ve para que sea sencillo para la gente el usarlo y a extraer a la gente, pero lo complejo que es para nosotros el montar una plataforma de orquestación de microservicios, ¿no? Utilizamos, bueno, la herramienta de Nomad para el reparto de tareas en, digamos, en los nodos, ¿no? Cuando alguien despliegue, pues se reparta su servicio en distintos nodos donde haya disponibilidad. Nomad se va a ocupar también, bueno, del ciclo de vía, ¿no? Si el nodo se muere, mover ese contenedor a otro nodo, etcétera. Luego tenemos, bueno, Consul, que todos conocemos, para el descubrimiento de estos servicios que se despegan, una base de datos clave de valor y luego, bueno, la más potente de Consul, que es el ServisMare, ¿no? Cómo interactúan unos servicios con otros, cómo se comunican, cómo puede un servicio, un frontal llamar a la API, cómo puede un frontal llamar a la API en otra nube, cómo puede, ante una pérdida de servicio en una nube, contestar el servicio de otra, gracias al ServisMare con Consul, ¿no? Luego, bueno, tenemos la parte de bot, lo menos importante que los otros, para almacenar los secretos de los propios despliegues y también los secretos de la plataforma. La parte de certificados, los nodos que se despliegan en la plataforma, tienen una serie de certificados en el monto de despliegue, que luego contará mi compañero Jorge. Y, bueno, la parte de autenticación, ¿no? De los clientes, cómo se autentica con la plataforma, cómo tiene un token para desplegar, más o menos, ¿no? Este sería un poco el core tecnológico de la propia plataforma. ¿Vale? Como he comentado, pues, bueno, la plataforma está montada en dos cloud y cuatro reacciones. Tenemos dos cloud que serían on-premise, que sería la parte de, que está montada sobre OpenStack, la cloud privada, y dos sobre Amazon Web Service, en la parte de Dublín y Virginia, que está montada en la parte pública de nuestra plataforma, ¿no? ¿Qué es muy potente sobre esta plataforma? Que la tenemos federada, ¿no? Es muy fácil administrar una cajita de estas, ¿no? Una región, de la misma manera que las otras tres. Si creamos políticas o creamos tokens o creamos new spaces, pues se repliquen a todas las regiones y todas las regiones trabajan igual. De manera que un desarrollador que despliegue sobre la plataforma va a poder despegar en cualquier región de la misma manera, con una única autenticación, etcétera, ¿no? Y luego, a nivel de consult, ¿qué conseguimos con esa federación? Pues que un servicio pueda comunicarse con otro, que otro, que podamos mantener cargas distribuidas, servicios activo-activo, activo-pasivo, poder balancear en momentos de pérdida de servicio el tráfico a otra nube, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cuatro regiones que manejamos. Y, bueno, si vamos un poquito más en detalle a lo que sería un data center, ¿no? Un data center de esta plataforma, pues, bueno, ¿qué hay, no? ¿Qué tenemos? Pues tendríamos un pool de nodos de orquestados, ¿no? De scheduler, que sería de nomad, otro pool de nodos de lo que es el servicio de consul y otro pool de nodos del servicio de vault. Por ejemplo, unos nodos de balanceo para las entradas hacia la propia plataforma y un pool de nodos donde despegarían los clientes. El pool puede ser un pool muy diverso, o sea, muy grande, o pools más chiquititos dedicados a ciertos aplicativos. Entonces, cada pool y cada este, pues, bueno, son nodos donde van a caer cargas de trabajo de los clientes, ¿no? ¿Qué es, si vamos ya más en detalle aún, ¿no? ¿Qué es lo potente de utilizar esta herramienta, no? Pues que todos estos nodos son idénticos. ¿Qué distinguen unos de otros? El rol que asumen una vez que se despliegan, ¿vale? La suerte que tenemos con los productos de Fast & Core, ¿no?, a día de hoy, que esperemos que no cambie, es que la gente de Nomad o la gente de Consul, por ejemplo, puedan arrancar como cliente o como servidor, ¿no? Entonces, si nosotros creamos una imagen de sistema operativo, esa imagen en el momento de arranque, pues, bueno, va a perfilarse de una determinada manera en función del rol que va a asumir en ese clúster, ¿no?, en ese ataque. Entonces, si bajamos un poco en detalle, es, vale, entonces, resumimos todo a que la AMI que comparten, ¿no?, la AMI de sistema operativo es la misma para todos. Entonces, digamos que la unidad mínima de la plataforma es la AMI. Entonces, es de lo que queremos ir un poco a hablar, ¿no?, un poco a, decimos, a turnón. Vamos a hablar técnicamente de cómo generamos esa AMI y cómo vamos a perfilarla, que es lo que va luego a contar mi compañero Jorge. Para construir esa imagen de sistema operativo, ¿no?, que todos los nodos sean iguales y adquieran ese rol en el momento de arranque, pues, bueno, utilizamos la herramienta de Packer, que es también de HashiCorp. Y, bueno, pues, resumir muy rápidamente cómo funciona Packer. Packer es un aprovisionador de AMI, ¿no?, que interactúa en múltiples nubes y, bueno, pues, despliegas en una nube una instancia, aprovisionas la misma con el software que consideras necesario y sobre esa instancia que has aprovisionado creas una snap, ¿no?, una imagen, para luego poder reproducirla las veces que quieres. ¿Qué es muy potente de Packer? Pues, poder hacer esto en múltiples nubes a la vez, ¿vale? Entonces, como he comentado antes, despegamos en dos nubes distintas y, pues, bueno, con un fichero de configuración que le pasamos a Packer, le dotamos de la... el software necesario, la configuración necesaria para ambas nubes y generamos una AMI en esa nube. Entonces, bueno, el flujo más o menos sería crearla igual, ¿no? Como he contado, crear la instancia, aprovisionarla y crear el snap, ¿vale? Sería este un poco el pipeline de despliegue del mismo. La parte que vamos a ir comentando, pues, sería primero el pre-build, que es una imagen que ya... de la que partimos nosotros, ¿no? Entonces, cuando vamos a construir nuestra imagen, de la plataforma, nos vamos a una imagen que ya nos viene dada por un departamento que es, bueno, compañeros nuestros, que es una imagen bastionada del sistema operativo. Es una imagen que ya trae unos controles de seguridad, de saque, con lo cual, para nosotros ya nos tenemos que olvidar de tener que bastionarla, ¿no? Y preocuparnos de cumplir todos los requisitos de controles PCI, controles PIS. Y, bueno, tiene también una serie de controles en función de la nube, ¿no? La AMI de Amazon, pues, tiene, por ejemplo, la peculiaridad de tener activado por defecto Spectre o el agente de SESEMI. Y trae unos controles propios de VBV. Entonces, sobre esa AMI, nosotros ya empezamos a construir. Entonces, empezamos a construir, que sería la parte de build, en las distintas nubes, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, creamos nodos, creamos imágenes en OpenStack, en Amazon, y, por ejemplo, para el caso de Azure, pues, bueno, en Packer, pues, en el pichero de configuración, indicaríamos, pues, bueno, que queremos utilizar la imagen base de REL. En este caso, la nube privada en OpenStack, utilizaríamos en Amazon, por ejemplo, Amazon Linux, que nos provee el equipo, ¿no? Del banco de infraestructura de seguridad. Y luego, bueno, por ejemplo, Azure utilizaríamos SESEMI. Una vez que ya hemos definido en Packer los sitios donde queremos generar esa imagen, ¿no? Pues, iríamos a instalar nuestro software, ¿vale? ¿Cómo instalamos todo el software y la configuración que queremos en la instancia, en el tiempo de despliegue? O sea, en el tiempo de construcción, ¿no? Pues, nosotros utilizamos Ansible. Packer provee muchas herramientas de Provision, por ejemplo, BAS o Puppet. Nosotros, bueno, nos hemos decantado por utilizar Ansible. Nos es muy cómodo el poder en distintos sistemas operativos con Ansible, pues, instalar y configurar parámetros de kernel y meter nuestros aplicativos, nuestros servicios, ¿no? Los agentes de consumo de Madibot, etcétera. Y, bueno, pues, bueno, por volver aquí un poquito cómo sería el fichero de configuración, la parte de build, pues, bueno, se indica que vamos a utilizar un playbook, un fichero de playbook y un fichero de Galaxy donde vamos a hacer los roles que queremos instalar, ¿no? ¿Qué roles o qué metemos? Pues, bueno, un rol muy básico que sería un poco de configuración y un poco de kernel, parámetros, paquetería genérica, ¿vale? Luego lo que sería la parte de configure que va a contar mi compañero Jorge, ¿no? Pues, la magia, ¿no? De cuando levantamos la instancia qué es lo que hace para asumir un rol o no. Y luego, bueno, lo que sería el hashish stack, ¿no? El normal console vault y luego, bueno, un driver para que los equipos desplieguen que sería, pues, ¿no? Docker y Bilipo. Y aquí, bueno, un poquito lo que sería el recommend jamel de Ansible para despegar estos servicios. Una vez que hemos construido la plataforma, bueno, la AMI, perdón, en las distintas nubes, pues, bueno, la desplegamos en nuestro entorno de test, actualizamos, compramos que todo funciona y compartimos esa AMI a todas las cuentas que he comentado antes donde tenemos la plataforma, ¿no? Y ahí empezaría la parte de actualización y despliegue de la misma. Vale, pues, un poco por resumir, la parte que queremos hacer mucho hincapié es la potencia que tiene el que esa imagen sea la misma para todos los tipos de distancia en todas las nubes. Imaginaos para un administrador de sistemas porque todas las distancias son iguales, pues, muy cómodo para hacer travesting, para hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, también es muy bueno que si esa imagen, nosotros, lo que nos gusta hacer es que si tiene un bug, pues, en vez de entrar y modificarla, lanzar algún pilean de modificación en todos los clústeres para arreglarlos, preferimos hacer una nueva imagen y actualizarla y cambiar, ¿no? La filosofía un poco como los contenedores, ¿no? Nadie entra en un contenedor, modifica un fichero y lo deja así, ¿no? Porque si cuando no se muere y levanta en otro modo, pues, si pierde esa configuración, ¿no? Pues, lo mismo con estas instancias, ¿no? Conseguir que, si tenemos un grupo de autoescalado, cuando se levanta una nueva distancia, ya tenga la configuración correcta. Conseguimos, por ejemplo, pues, que se despliegue muy rápido, que se pueda actualizar, ¿no? Esto lo va a contar ahora mi compañero Jorge, más en profundidad. Y, bueno, gracias a este método de trabajo que hemos pensado en BVA de versionado de AMIs y actualización rápida de plataforma en base a esta unidad fundamental, ¿no? Que es la AMI, pues, fijaros, empezamos en 2016 con una primera AMI y, pues, hasta que salgamos una versión que nos consideramos que ya, joder, la AMI estaba muy madura y muy, que ya, básicamente, hacemos un poco más que cambios de versiones de los propios servicios de Hasico y pequeños retoques de configuración. Fijaros, hasta que salgamos esa versión 1.0 en 2022 la cantidad de releases y redespliegues que hacemos de toda la plataforma. Imaginaos que esos minutos que comentamos es destruir y crear cada vez que sacamos una nueva versión. Entonces, es impresionante hasta, bueno, varias veces al año tengamos que recrear toda esa infraestructura también para adaptarnos a la parte de, bueno, de que nuestros compañeros juegan una nueva AMI con paquetería actualizada, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a dar paso a mi compañero Jorge para que cuente un poquito qué se hace con esta AMI y, nada, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, tal y como comentó mi compañero Javier, yo soy Jorge Marey, otro de los integrantes del equipo de plataforma Megas del VVA y voy a entrar un poco en detalle en cómo desplegamos la plataforma en base a esa imagen que creamos con Packer y cómo, eso, como decía Javier, cómo usamos solo una imagen para múltiples entornos y múltiples roles dentro de cada entorno. También entraré un poco en detalle posteriormente cómo esos nodos que desplegamos son capaces de conectarse al clúster de forma autónoma y sin intervención por nuestra parte. Vale, para entrar un poco en materia, el despliegue nosotros lo hacemos todo con Terraform. Desde el principio al final, todo lo que gestionamos usamos Terraform para desplegar toda la plataforma y además de, pues eso, de todo lo que viene siendo propio de la cloud como pueden ser security groups, redes, balanceo y demás. Me voy a centrar un poco en la parte esa de la imagen, que es un poco la parte base de la plataforma. Aquí, como podéis ver, lo que hacemos básicamente nosotros es tenemos un módulo de Terraform por cada cloud en la que desplegamos que indica cómo se va a desplegar una instancia de una versión. En este caso, podéis ver aquí que referenciamos para Amazon porque estamos creando un template en la versión 1.5.1 de la imagen. Aquí, llamamos a este módulo y ahora, bueno, trae un poco más detalle dentro de ese módulo que es el que crea la configuración para desplegar la instancia. Dos cosas importantes que podemos ver aquí es que indicamos el rol que va a tener esa instancia, en este caso le estamos diciendo que va a ser un schedule que serían los nodos que son servidores de Nomad y un config data y en este config data pasamos dos valores. Uno sería valores del entorno y valores propios de ese tipo de nodo para ese entorno. Esto lo hacemos porque al usar la misma instancia para desplegar en distintos entornos distintos roles pues distintos entornos tienen distinta configuración por ejemplo tienen nombres de data centers diferentes o pueden tener configuración de performance distintas si una es producción y otra es desarrollo o testing etc. Entrando más en detalle dentro de lo que sería el módulo ese que llamamos en el despliegue podemos ver la parte principal de selección de tipo de rol que se realiza usando un CloudInit un user data que podemos ver aquí con nuestro template en la que recibimos las variables que comentaba antes que sería el rol y el config data este template se renderiza en base a esos datos y coge datos de un módulo que tenemos aquí que hemos denominado configure que después entraré un poco más en detalle de lo que es la herramienta de configure pero básicamente en este módulo podemos ver aquí que en función del rol hacemos un look up de lo que exporta este módulo este módulo es una colección de estáticos no tiene ninguna complicación y básicamente lo que definimos es por cada tipo de rol con el que se puede levantar la instancia una serie de atributos clave valor que van a proporcionarse en SD CloudInit aquí podéis ver por ejemplo que para un nodo tipo scheduler pues vamos a definir un atributo que es nomadyserver igual a true y el nodo de clase etcétera y esto pues aquí lo he un poco acortado porque no cabía toda una presentación pero esta lista es bastante más grande y bueno aquí podemos ver cada tipo de rol los atributos que tendría aparte unos por defecto que se cargarían para todos los tipos de nodos con eso como comentaba antes pues en función de ese rol se cogerían los datos de tipo scheduler en este caso y aparte los default y serían los que se renderizarían en la template de CloudInit por continuar un poco con el módulo de la imagen podemos ver también aquí en este caso al ser Amazon creamos la last template si fuese para OpenStack pues usaríamos el recurso asociado en OpenStack y proporcionamos dos datos importantes a la hora de crear en este caso el last template uno sería el image ID que lo cogemos como un data aquí como veis en función del imagen name que estaría referenciado en este módulo de la imagen para esta versión y otro sería el user data que sería pues la template renderizada que os comentaba antes bueno una vez hemos visto cómo es el despliegue de una estancia con Terraform en base a esa imagen os voy a contar ahora cómo hacemos una actualización de forma muy rápida porque tampoco nos da mucho tiempo y después entraré en detalle en cómo esos nodos que arrancamos se conectan a la plataforma para actualizar tenemos después de distinguir dos casos distintos uno sería para los nodos servidores y otro para el resto de nodos de la plataforma los servidores tienen un caso específico porque necesitan son nodos que tienen servidor de consul o servidor de nomad y necesitan hacer quorum y por el protocolo del RAF entonces funcionan un poco distinto ya que necesitan haber siempre un líder lo que hacemos nosotros en este caso a tener una AMI propia es definir en la conversación de autopilot de consul y nomad un tag custom para actualizar para evitar que el producto en sí use la propia versión que tiene y use la versión de nuestra plataforma esto es para evitar que si en distintas versiones de nuestra plataforma usamos la misma versión de consul o de nomad que la aplicación funcione sin problemas y aquí podéis ver un ejemplo de un caso de actuación de nuevos servidores de consul en este caso tendríamos los tres corriendo actualmente de la versión actual levantaríamos con Terraform 3 de la versión nueva que entrarían en principio como no votantes al cabo de un rato pasarían a ponerse como votantes después se cambiara el líder a uno de la versión nueva se quitarían los anteriores en este momento ya daríamos un Terraform destroy eliminando los nodos antiguos con esta forma podemos actualizar los nodos de servidor del clúster sin perder servicio y de forma nativa usando el autopilot de la herramienta para el resto de nodos bueno el resto de nodos es muy sencillo pues aquí un poco un pseudocódigo de lo que hacemos básicamente añadimos n nodos al clúster con Terraform nos ponemos no elegibles los nodos antiguos para que no se desplieguen ahí cargas de trabajo drenamos vamos ordenando los nodos antiguos y destruyendo y bueno hacemos esto de forma iterativa hasta que todos los nodos estén actualizados de esta forma pues todo lo que hay corriendo se va moviendo de los nodos antiguos a los nuevos y no se pierde el servicio en ningún caso vale ahora voy a entrar un poco en detalle en como a partir de ese Terraform y ese CloudInit que creábamos antes los nodos arrancan y se conectan al clúster de forma de forma autora para ello usamos una herramienta que hemos creado nosotros en el equipo que hemos denominado Configure que básicamente es una herramienta de configuración que arranca antes de de Noma Consul Docker etcétera es el primero que arranca después de que el sistema esté listo y básicamente es muy similar a lo que es hoy en día Voltaging pero con alguna ligera modificación empezamos a crear esta herramienta casi al principio de la creación de la plataforma dado que de aquellas en 2016 2017 no había Voltaging necesitábamos algo que nos permitiese a partir de una misma AMI de una misma imagen poder desplegar distintos entornos y distintos roles y a partir de eso surgió esta herramienta como os comento es muy similar a Voltaging aquí podéis ver un poco como sería una template con el auto-out la template y tal que es un poco similar a lo que hace Voltaging pero además hace cosas añadidas ¿qué son esas cosas? pues una de ellas es recogida de información del sistema esto es que configure cuando arranca pues recoge datos de la máquina como pueden ser IPs instancia ID datos de la cloud como pueden ser las Zetas etcétera recoge toda esa información que nos permite usar posteriormente en las templates además de ello hacemos la autenticación con OpenStack que es una autenticación custom que no soporta Voltaging porque no es de las habituales y que a nosotros nos hace falta por la plataforma que vive en OpenStack también y otra cosa que tenemos es datos en las templates esto es que podemos indicarle a Configure una serie de claves de pares clave de valor como veis aquí este bloque data que después podemos usar en las templates y esto es un poco lo que nos permite en función de los datos que reciba Configure rendirse a las templates con unos datos o otros aparte de ello Configure hace lo que hace Voltagen de poder ir a Volt y recoger secretos o poder ir a Consul y coger clave de valor un poco por ver la foto global de lo que hace una instancia al arrancar sería lo que está aquí representado la instancia cuando arranca hace una petición de login a Volt a través de Configure Volt verifica la instancia con el Cloud y si el Cloud pues todo está correctamente en base al rol que tiene que tiene Volt para mostrar un ejemplo Volt daría un token a Configure Configure pasaría en ese proceso a renderizar las templates y una vez esté todo renderizado daría paso a Consul para que registrar en clúster y a Volt para que haga lo mismo y una vez a Nomad para que haga lo mismo y una vez esté registrado en clúster de Nomad pues él empezaría a arrancar aquí los allocations y los trabajos de Nomad aquí podéis ver un ejemplo de lo que sería una autenticación con OpenStack de cómo lo tenemos configurado y podéis ver aquí lo que necesita cumplir la máquina para poder recibir un token en este caso pues solo se puede autenticar una vez esa máquina solo hasta 10 minutos después de arrancarse si se hace después no sería válido solo en este tenant etcétera y estas serían las políticas que recibiría esto nos permite a nosotros como plataforma saber que solo las instancias que nosotros levantamos en este tenant o con este rol va a poder conectarse al clúster y que nadie más va a poder hacer login contra contra World lo que os comentaba antes del CloudInit con Terraform esto sería un ejemplo de fichero renderizado que podemos ver en la instancia y básicamente lo importante lo único que hay aquí que es importante de cara a esto es que hacemos un write files que escribe un fichero de configuración a Configure este fichero como contenido podéis ver que tiene la URL de Volt a la que se va a conectar Configure para hacer el login y un montón de pares clave de valor con los data que necesita para analizar las templates que tendría ese nodo función de rol que va a asumir aquí podéis ver un ejemplo de una template de Configure y como veis es una template de Roland estándar pero con estas funciones data que permite recoger esos datos clave de valor para analizar el sistema caso datacenter la región o datos del sistema como comentaba antes como la privata IP la pública IP o lo que sea aquí por ejemplo podéis ver que si recibe un data que es nomad y server pues se va a habilitar el servidor esto es lo que os comentaba que nos permite con una sola imagen poder desplegar distintos roles a través de los datos que se pasen en el Cloud y intentan arrancar la historia aquí podéis ver algo más de lo que sería la template con acceso a secretos de Volt en base a también a datos que recibe Configure en el Cloud y esto sería un ejemplo de una template de renderizada ya una vez pasa a Configure y ejecuta la template y deja la configuración en nomad con fio hcl esto sería lo que recogería nomad para arrancar y empezar a funcionar bueno y con esto terminamos un poco para resumir porque tampoco había muchísimo tiempo pero bueno un poco demos una visión de lo que de cómo trabajamos nosotros cómo construimos la plataforma del banco a través de Packer y Ansible usando una imagen inmutable que nos sirve para desplegar múltiples entornos y múltiples roles dentro de ese entorno también hemos comentado cómo usamos Terraform para desplegar esa imagen y cómo esa instancia se configura y arranca según el talcluster de forma autónoma en base a esa configuración que se le proporciona con todo esto que hemos construido podemos dar una plataforma que es multiregión y multicloud que permite dar muchas capacidades a nuestros clientes y hacerlo realmente de la complejidad subyacente de la cloud y permitirnos a nosotros también como equipo de plataforma iterar muy rápido y ser muy ágiles en desarrollo de la plataforma al implementar los cambios ya que es muy fácil crear una nueva AMI y desplegarla y actualizarla y hasta aquí la presentación esperemos que os haya gustado muchas gracias por asistir y esperamos también que hayáis visto interesante y os dejamos con el resto de la Hashi Talk